Al rato vengo por ti, puta ¡Aaah! ¡Híjate de puta! ¡No que no podías pasar, maldita per... El día de hoy, amigos, vamos a jugar un juego llamado Poppy Playtime, capítulo 3 No me preguntan por el capítulo 1 y 2, que no me acuerdo En algún momento lo llegué a jugar, así que nada, recuerden que todo esto está pasando por mi canal de Twitch Twitch.tv barra Alex Crashers con doble S, para que le caigan Así que nada, muchachos, vamos a comenzar ¿Qué mierda es eso? Vale, pues, nueva partida, iniciamos ¿Qué hora es? ¡Hora de la paja! ¿Qué clase de teletubia es esto? ¿Qué pedo con los, con los My Little Pony? No puedo dormir Hey, estaremos bien, lo prometo Haz una chaqueta y te queda... La de Vladimir, ¿no? La de Vladimir Uy, ya llegó mi tío ¿Quién es el gatito, men? ¿El gatito qué pedo? ¿Qué clase de Five Nights at Freddy's es esta, amigos? ¿Se los folló a todos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el comercial? Es gay No, lo tocó Disney Y se excita Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de catnap Todos los juguetes de catnap de la línea Criaturas Sonrientes Dan un pergo de miedo, hermano Dan un chingo de miedo La parte exacta de estos incidentes es desconocida Pero solo una cosa parece ser evidente aquí Sus hijos no están seguros con catnap ¡Guau! ¿Qué pedo con la trama de Toy Story? ¿Me van a meter ahí? ¡Guau! ¿En dónde estoy? ¡Espérate! ¿Pero qué pasa? ¡Ven por mí, sin muchos huevos! Uy, tengo que irme, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Diablo, amigo! Aquí Vale Oye, ¿pero me van a matar o algo así? Aquí arriba, ¿no? Supongo Ah, si es con este, ¿no? Dale ¿Y qué hago aquí, tú? Oye, ¿pero me van a hacer chicharrón si toco esto? ¡Déjeme salir, por favor! ¡Ay, casi! ¡Eso me pudo haber aplastado sin pedos! ¡Buenos días! Me llamo Chuchito el electricista ¿Somos electricistas o qué? ¿Eres el lado de cuenta? Depende, ahora soy Chuchito el electricista Por si me quieres contratar Para eventos, de Días de Acción de Gracias Despedidas de solteras Eh, más que nada, despedidas de cosas, ¿no? Porque después de la venida que te voy a dar No creo que quieras otra cosa ¡Eh, buena noche! Uy, mira, aquí hay algo Aquí hay una cinta, ¿no? ¡Uh! A ver, ¿qué dice? Bien, señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó Con detalle Pues me chaqueteé y me dijo que era men... Era pacífico, silencioso Kanda puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito Las pesadillas pasan, no sé Pero esto Huilas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Y le juro, tocando su mano Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? Dijo que era... Coloro Dios Creo que de verdad necesito escuchar su voz Eso no es recomendable, señora Harper Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándola Estará bien Bueno, perdón si no me conformo con eso ¡Cállese, señora Harper! ¡Toda tonta! Solo traeme a mi pequeña niña No, ya valió verga, ¿no? A ver, muchachos ¿Ustedes creen que la niña siga viva? Yo creo que ya mamó Oye, ¿qué es este desmadre, eh? ¿Qué dice aquí? Tócame ¡No! Soy Bubba Bubafant ¡Oye! Gente, nos chaquetemos al Bubba ¡Añá, añá! Mano cambiada, mano cambiada Al mismo tiempo, al mismo tiempo Los elefantes siempre recordamos ¡Perdóname! ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Perdóname, Bubba, eh ¡Pobrecito, güey! ¿Qué le habré hecho? ¡Me chaqueteé al Bubba, gente! ¿Dónde puedo abrir esto? Hay un teléfono ¡Ey, ey! ¿Me escuchas? ¿No sabes dónde ir, no? No quiero que mueras Así que te ayudaré Oye, ¿y tú quién eres, niño? Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Gracias, niño Que no conozco Oye, pero también oscuro No me van a robar aquí ¿Tú hiciste eso? ¡No! Supongo que ahí te encontró Catnab ¡Yo no sé ni qué es eso! Sé que seguro no te agrada a Poppy Por no dejarte escapar Pero ella te necesita Poppy es el de azul, ¿no? Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Güey, ni te topo Podemos salvar a mucha gente Incluyéndote ¡Pero no te conozco! La guardería está adelante Es el hogar de Catnab Gente, lo conozco Una de las criaturas sonrientes Ocho de ellos, creo Ahora solo está ahí Poppy es una niña Ah, vale La guardería es su iglesia Sus tierras de catería Lo que él quiera que sea Uy Mejor muévete rápido Seguimos hablando Me llamo Oli Hola Oli Un placer conocerte Gracias, crack Oli ¿Quién verga eres? ¡Ey, miren! Aquí grabaron Fine atas Freddy's Esto se tiene que mover, ¿cierto? Así, ¿no? ¡Upa! ¡No, hombre! ¡Somos electricistas! ¡Ona mi chat! ¡Ey, mírala tú y chica! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! ¡Ay, perdón! Estoy en vivo Sí, es cierto ¡Compórtense! ¿Quieres salir a jugar? Es Kikín el pollo ¡Eh, eh, niño, gente! ¡Le toqué su pilín! ¡No! Afuera se ve súper chido Súper chido ¡Ey, qué onda con el doblaje! Yo nunca había estado afuera Me vienes a buscar Tengo miedo ¿Kikín, qué te pasó? Por aquí ¡Ah, Kikín! ¡Kikín, qué le pasó a Kikín! ¡Buah, qué tetas, amigo! ¡Qué tetotas! ¿Qué hago aquí? ¿Buenas, buenas? Buena noche Ah, qué pedo ¿Quién tiene tanto tiempo libre Como para construir esto, amigo? ¡Qué perga! ¡Alex, sácanos del sótano! ¿Están ahí adentro? ¡Tranquilos, crasheritos! ¡Yo voy por ustedes! ¡Sáquenlos! ¡Sáquen a mis crasheritos de ahí! ¡Por favor! ¡Piden ayuda, chat! ¡Los voy a... ¡Déjenme ir por mis niños! ¡Voy por ustedes, amigos! ¡No! ¡Aquí están! ¡Ya valió, verga! Buah, ¿quién está llamando ahora? Soy yo de nuevo ¡Oli! ¡Hola, Oli! Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave allá abajo ¡Hola! Soy Bobby Berha ¿Sabes cuánto te amo? ¡Yo ni te conozco! ¿Qué es esto? ¡Ah, hay una llave! ¡Upa! Tienes la llave La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? ¡Sí! Bueno, vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo ¿Me la meto en la cola o qué pedo? ¿Es esa que está ahí? ¡Increíble! ¡La abrí! ¡Nah, amigos! ¡Soy un capo! ¡Nah, amigos! ¡Soy el mejor! ¡Gigi! Pro Player Para todo hay tryhards Vamos por acá Buena noche ¿Qué está pasando? ¿Cómo están todos? ¿Hola? ¿Hola? Gente, ¿por qué? ¿Por qué hay un furro aquí Revolcándose en miel Y chupándola? ¡Ay, no! Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema De la guardería Eso veo Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda ¡Uy, aquí hay una batería! Y así vamos a poder atraparlo Ok, vale La máquina probablemente tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Oh, miren esto aquí Aquí está el gato, ¿no? Hola, pinche putita Te pones bien cachón de gato Supongo que eso lo tengo que llevar allá, ¿verdad? A ver, aquí, ¿no? La meto aquí ¿O dónde la meto? Aquí hay otro de estos Vale, ¿y esto aquí lo pongo? Upa, mira que hay otra de estas ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Cuántos casetes de estos hay? ¿Qué se supone que es esto, muchachos? ¿Hay algo por aquí que tengo que agarrar? Esto Oye, ¿por qué me dieron estas cositas, eh? Este es un dildo Ah, no, es una linterna A ver, ¿y con esta cosa? ¿Qué hago? ¿Aquí? ¡Wow! ¿Cómo lo hago para abajo? Allá como que lo jalé, ¿no? Esto acá ¡Hostia! Esto lo jalo entonces, ¿no? Así, luego acá ¡Wow! Soy buenísimo, gente ¿Soy tryhard? ¡Choquenla, gente! ¡Somos electricistas, vaya! Somos lo verdadero Electrifier, eh Somos los electricistas, electrolitos, masturbadores anales Muchachos, tengo una duda ¿Qué verga va aquí? Porque aquí va algo, ¿no? Necesitas una pila azul ¡Ay, qué crack! Si no me decías, no me daba cuenta, brother ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Yo no fui! ¡Ey! ¿Qué les dije? No estén metiendo... ¡No, no metan mano! ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! ¡Ok! ¡De menos la llave! ¡Está bajo la estatua! ¡¿Esto estaba antes?! ¡No pueden aparentar en hogar, dulce hogar! ¡Y cuando estés dentro! ¡Encuentra el generador de respaldo! ¡Buena suerte! Tranquilos, papu, ¿eh? ¿Aquí? Es esta de aquí, ¿no? ¡Ah, cierto! La llave en la estatua ¡Crack! Muchas gracias ¡Buah! Tengo que ir para acá, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, mira! Esto es a donde tengo que ir, viejo Ok, ¿acá qué hay? ¡Uy, hermano! ¡Eso me da muy mal rollo, eh! ¡No mames, güey! ¡Ahí voy! ¡Tío Joaquín! ¡Ay, no! ¡Estoy bajando! Oye, ¿pero no ese humo rojo dormía? ¿O sea, estoy dormido? No, no, vea No No entendí nada, güey Buena noche Es la voz de mi tío ¿Eh, qué pasó? Verga, se mataron al niño, loco Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vi una sombra ahí Creo que las garras me llevan a un lugar ¡Tío! ¡Pinche gato, ven para acá! Me vas a tener que masturbar ahora Porque si estoy en un sueño Ya no hay salida ¡Ey, tío! ¡Tío, ya, tío! Perdonen a mi tío, muchachos Es que les dije que venía... Venía solo y bueno ¡No hablo ruso! ¡No hablo ruso! ¡Ah, chinga! ¿Qué? ¡Esto no estaba recién! Creo que es por aquí ¿Tío? Saludos empleados y bienvenidos a su primera... ¡Ey! ¡Me cerraron la puerta! ¡Ábrela! Happy and fun ¡No! ¡Gente, ¿por qué están aquí aserrados? ¡Acércate! ¡Únete a los innovadores donde los... ¡Colección, becho! Apaga el break Acércate A la verga ¿Qué le pasó, men? Descubriendo que todo lo que te espera Son horrores ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ya no quiero estar aquí, eh! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ya no quiero estar aquí, carnal! ¡Me trajeron a la fuerza, Juni! ¡Ah, que le vaya bien! ¡Vámonos! ¡A la verga, un chaneque! ¡Ábreme, wey! ¡Abre! ¡A la verga, corre! ¡Corre, Juanito! ¡No mires atrás! ¡Tú corre! ¡No mires atrás! ¡Tú corre! ¡No mires atrás! ¡Está bien, voy a ver atrás! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Estoy vivo! ¡Era un sueño! ¡Buah, tú! ¿Qué es esto? ¿Un elevador? ¡Wey! ¡Se me pararon hasta los pelos del huevo! Entonces, ¿qué verga hago aquí? ¿Por qué me trajeron acá? Ok, entonces, ¿qué toca? ¿Por acá? ¡Wey! ¡Aquí está la chichona, gente! ¡La chichona! ¡Juego del año! Ok, algo me dice que tengo que bajar acá ¿Qué es esto? ¡Va una mascarita, eh! Ok, abajo ¿Qué hay acá? Mira, un carrito ¡Lo suelto! ¡Lo suelto! ¡Inga turroña, eh! ¿Ve por acá nada? Ok, vamos por acá ¡Ah! Por aquí fue donde entré, ¿no? Bueno, donde tendría que entrar ¡Eh! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¿Qué tal están todos, chavalones? Ok ¡Ah! ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¡Ojo! ¡Uy! Mira, aquí hay otra de esta Mira una cinta aquí ¿Está? ¿Voy bien en el juego? ¿O voy mal? El sujeto está estable Uy, aquí hay otra cita, eh ¡Kevin está muy enfermo! ¡No, Kevin! Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado Y si descansa apropiadamente ¿Crees que se va a mejorar? ¡Mamó Kevin! ¡F por Kevin, gente! ¡Pobrecito Kevin, gente! Tenía tanto que contar Era un alma Un alma hermosa Un alma libre Y se lo llevaron los municipales ¿Qué era eso, tú? ¡No me hace nada, güey! ¿Quién es esa, muchachos? No, pobrecito Kevin ¿O no, mi chad? ¡Te recordaremos, Kevin! No lo conocía Supongo que tengo que ir para allá ¿No, amigos? Espérate, quiero ver bien ¿Qué hay por aquí? Porque luego hay cosillas Que nos sirven Hay una, pero una gran polla Así de enorme Grandotota y gruesa ¡Hola! A ver, agarro esta allá, ¿no? Y eso Ahí Ah, sí se agarra acá, ¿no? Ya me acerqué a ella, ¿no? Algo se abrió ¿Para ahora para dónde, muchachos? Ah, creo que ahora de este lado, ¿no? Claro, claro Agarro aquí Y ahora le doy Le doy fire Hay un muñeco suicidado ¡Gente, F! ¡Ay, güey! Se me paró el corazón No, tengo que agarrar Supongo que lo del gato primero, ¿no? Si no voy a hacer que avanzo Y luego Vale, oh, verga, chueca Ok, tengo que agarrar esto Supongo Ah, pinche gato mierda, güey ¿Crees que me das miedo? Mi tío me da más miedo, güey Y me da duro No, no es cierto ¡No! ¡No es cierto, eh, gente! ¡No, no, no! Creo que sí es por acá Voy bien, ¿no? Ok, vale Creo que lo estoy haciendo bien Yo creo que por... ¡Upa! ¡Ay, güey! Me da miedo este cabrón El pinche Ugi-Bugi Me la voy a echar que trae en tu cama, Ubi-Ubi Ah, ok Tal vez tengo que hacer esto rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Pícale ahí, píscala Píscala, tonto Píscala Que volvemos, volvemos, volvemos Volvemos, volvemos, volvemos ¡Nah! ¡Pendejo no dura nada, güey! Si encuentro una pila Le doy un beso en el pene a mi tío Como dicen los chavos De hoy en día Es bait A ver, ya sé por dónde A ver Esto no lo había notado, eh Tal vez tengo que venir por acá Y metérmela en el ano No, no, no A ver Dicen que abajo de la cama Si me dicen En qué Dónde verga está la cama Mejor, eh Voy a agarrar esto Pumba Y luego agarra esto de acá Y corre, 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 corre Y lo pone aquí ¿Y esto qué? A ver Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Pa Corro, 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 corro Agarro este Corro ¡Buah! ¡Soy buenísimo! Uy, espérate, pendejo ¡Espérate, pendejo! Un abrazo al día Aleja a los monstruos Una chaqueta al día Me mantiene positivo Dos abrazos al día Hacen una linda vida Dos chaquetas Alarga la masacuata Abrazos para siempre Abrazos sin parar Chaquetas a cada rato Te destruye el aparato Oye, pues tú eres pura verga Lo de la pila está abajo de la cama, culeros No vi ninguna pila debajo de ninguna cama, eh Ay, otra vez ¡No! La máscara, la máscara Así es cierto Aquí, aquí ya estuve, ¿no? Creo que aquí ya estuve, amigo Uy, ¿qué clase ¿Qué clase de matazón fue esta, loco? Porque hay sangre por todos lados ¡Qué tétrico, hermano! Los peluches son niños Por eso tienen... ¡No! No te creo, ¿de verdad? Entonces es otro niño aquí No, qué fuerte, eh Ay, Dios mío Esto no me gusta nada ¡Ah, logré salir! ¡Vamos! ¡Uy! No, no Basta No hizo nada malo ¿Qué pasa? Vinimos aquí a ayudar No me acuentes tu vida ¡No me la acuentes! No me acuentes Creo Lo que pasa es que es más grande Que nosotras ¡Jejejeje! Para poder vengarnos De esos monstruos Que te torturaron ¿Le creemos? ¿O no le creemos? Yo creo que no, eh No actúan solos Son discípulos Del original El prototipo El prototipo Ya sabe que vamos a llevar ¿Me puedo sentar aquí Con ustedes? Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Por su culpa Estuve atrapada En esa ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué onda mamahuevos? Solo pasaba Para decirles Que se suscriban Si lo hacen En automático Les llegará a casa Unas donas Rengoku Suscríbete papu ¿Qué pasó? ¿A dónde me llevó? No me llevó A ningún lado, ¿no? ¡Adiós! Me llevó al mismo lugar Me llevó al mismo lugar O no digan mamadas Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy Ya te explicó todo Y también activó La energía de reserva Del domo Ahora el plan Es bastante sencillo Prendió la luz Tenemos que restaurar Es electricista Primero Tienes que volver Hacia el edificio De hogar dulce hogar Deberías poder encontrar Un gran cable de energía En algún lado Cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo Bajo la estatua Güey, qué lugar tan más Pinche turbio, güey A mí sí me dicen Oye Que te ofrecemos lugar gratis En un lugar bajo tierra No, estás pendejo, güey Mejor lleven con el div Increíble Mira eso ¡Soy electricista! ¿Recuerdas este generador Que encendiste dentro de hogar dulce hogar? Bueno Era un generador de respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ahora que ya tenemos La energía de hogar dulce hogar Funcionando en el centro Entonces ya hicimos La primera mitad Todo es muy peligroso En la guardería Y en especial Esa casa de ahí Ah, bueno, máster Creo que la mejor opción Sería la escuela Catnap suele dejar Ese lugar en paz Miren, chat Cómo puse todo el cable ¡Ja, ja, ja! A la verga Gente, para que vean Yo cobro caro No por lo que hago Sino por lo que sé A ver, insanos Díganme qué verga ¿Qué hago aquí? Ok, tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro No creo que pueda llamarte De ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también ¿Pues para qué verga Dices que venga solo? ¡No! ¡No! Les habla la señorita de Light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase No me da buena espina Esa señora, ¿eh? Me la chaqueteo, muchachos Y le digo Déjeme en paz, señora O me la jalo O me vale madre Algo me dice Que tengo que venir por acá Siempre hay una puta pila Y la otra está ahí A ver, alguien que me diga ¿Cómo le hago para abrir esto? Espera Te reconozco Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo ¿Barbie? Barbie dice Que buscas a los trabajadores A CapNap No le gustaría eso Señora, yo ni la conozco Por tu bienestar Señora, pero yo no sé ¿Quién es usted? Tranquilos Que no cunda el pánico, ¿eh? El que tenga miedo Me lo chaqueteo, ¿eh? Subiendo 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 Y para atrás Ahí se subía con la batería Sí, pero yo no tengo Otra batería Master Ah, vejo Ah, amigo Mastodonte Número uno Fiera Crack Tifón Aquí viene para poner cintas Pero no la veo, ¿eh? ¿Dónde puedo poner las cintas? El que me diga dónde está Se la chupo Mira atrás Dice Ah, hey, gracias, ¿eh? El que me lo dijo ahí Este, gracias Véngase para acá Go, 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 go ¿Y los niños? No sé Por favor Dime dónde están ¿Están en el mismo lugar Que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo No me dijo nada más Seguro porque sabía Que los mataría todos ¡Pinche vieja loca! Verga La doña está bien loquita No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto Eres como el resto de los humanos Me pregunto Si también gritas de dolor Como ellos ¡No! Yo grito solo cuando me vengo Muy pronto lo sabré Señora Me la voy a jalar, ¿eh? Señora Usted no se imagina De lo que soy capaz ¿Sabía que hay más de 96.000 kilómetros De vasos sanguíneos En el cuerpo humano? ¡Ay, no! ¡Señora! ¡Quítese a la verga! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cálmese, vieja loca! Pues aquí nos vamos a quedar, ¿eh? ¡Uy, qué buen ano, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Acuérdate que solamente Eres una sucia empleada, ¿eh? Eres una sucia empleada Eres lo que eres Juanita ¿Ustedes sí o no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que no se te olvide, estúpida! ¡Tú trabajas para mí, eh! ¡Eh! ¡Le voy a pegar, eh! ¡Le voy a pegar! Al rato vengo por ti ¡Puta! ¡Ah! ¡Híjate de puta! ¡No que no podías pasar! ¡Maldita perra! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya volviste por más pene? Tienes un buen ano Pero volveré por ti más tarde, ¿vale? ¡Ay! A la verga, a la puta Corre muy rápido, eh Mira, agradece Que estoy a dieta de ano Porque si no estuviera a dieta de ano Yo vengo y te como el culo ese, eh Te como el culo robotcito ese que tienes ahí Corre, 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 corre ¿Lo estoy haciendo bien? Alguien que me diga si, ¿no? ¡Lo estoy haciendo de putísima madre, hermano! Porque ya se la bugeé, güey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Gente rápido! ¡Antes de que se quede tiesa! Nah, hombre Nah, nah, nah Para eso me gustaba, mano Y si tu pinche jueguito me la peló, güey ¿Y esto qué hace? ¡Piu, piu! ¿Y el cassette? ¿Dónde está? En el puente Ah, qué estúpido, sí, es cierto A ver, ponle play, mi bro Dale play, mi DJ Estúpido elevador de porquería Ojo ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada Entreguemos este cargamento y vámonos Hola Mi nombre es Elliot Ludwig Cuando ves el mundo No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños No es eso Perdón, Stuart ¿Con quién está hablando, güey? Porque hay una pata de pollo ahí Ese no es el Rich que conozco Bueno Trato de no ser tan gruñón todo el tiempo Que debo controlar mi temperamento Así que Lo hago por ella Lo engaña, ¿no? Épicamente Que es gay, dice Yo no le entiendo Pero pongo las cintas Por si alguno de ustedes sabe quién es Me han estado presionando mucho Para que elija mi reemplazo Estaba Pensando En dártelo a ti ¡No, Richie! Nada oficial todavía Pero Creo Que hay un tipo decente ¡No, Richie! Gente, ya sabemos, ¿eh? Richie es el malo Vale, pues creo que por obviedad Tengo que ir para acá, ¿no? Supongo Aquí todo recto, ¿no? ¡Concha de la... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Gente, voy bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Me meto acá? ¡No! A ver ¡No, Juanito! Si me muero la culpa La tiene Juanito el mierdas Súbele, 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 súbele Súbele, súbele, súbele A mañana ¡Juanito! Por favor, díganme Que esa mierda no cobra vida Por favor, díganme Que esa mamada No cobra vida No, ni me conoces A ver, chúpamela ¡Go, go, go! ¡Es que no te conozco! Por favor Llévame contigo esta vez No me abandonará ¡Hola! Ese, muchachos Es el efecto que tengo Con las chicas furras, ¿ok? Gente Me está dando muchos calofríos esos, ¿eh? Uy, aquí está la chichona ¡Basta, basta, 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 basta! Tengo que ir al otro lado, supongo, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Pinche peluche, mierda! ¡Aléjense, aléjense! ¡Aléjense, mierdes! ¡Aléjate, culero! ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué puto miedo! ¡Qué puto miedo, hermano! Dale al botón ¿Otra vez al botón? ¡Ah, ya entendí! Ya entendí, ya entendí Que se mueve Es que si no Si no lo veo, no lo entiendo, ¿eh? Güey, qué lugar tan más grande Para andar haciendo tantas mamadas aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡No, amigo! ¡Eso es un puto backroom! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Buah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No, déjame! ¡Por favor, lárgate! ¡Corre! ¡Coño! ¡Uy, la verga, eh! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Por favor, no me hagas nada, señor! ¡A la verga, a la verga! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Puta! ¡Déjame reaccionar, mastodonte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, coño! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Puta! ¡Buah! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Ya salí! ¡Sin dolores ni mutilaciones! ¡No, vete a la verga, eh! ¡Me alegra mucho que estés bien! ¡No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí! ¡No soy tu amigo! ¡Solo estoy por tu amiga la chichona! ¿Viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo. Verás. ¡Diablo, eh! Antes de que Katnab se volviera... Katnab. Supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere. Pero... Dicen que el prototipo salvó su vida... Sacrificando su propia libertad en el proceso. ¡Qué fuerte amigo, eh! Para Katnab... El prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Katnab lo cree un dios. Y mata a quien se le oponga. A nosotros también. Si no nos cuidamos. En efecto, es cine. ¿Te asustó? ¡Sí! ¿Te acertaste que eso era aterrador? Aguanta a ver la cosa de verdad. No, no quiero. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Menos mal, eh. Para la oficina de los consejeros. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnab. Buena suerte. Hablamos luego. Quitaron mis cables ultra mega imperpuestos, amigos. Ok. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde, gente? A ver, necesitamos un cable. Que ese cable lo vamos a conectar allá. Y ahora con eso, según yo, pues podemos seguir, ¿no? Ahora solamente necesito saber dónde está el cable, amigo. Ok. Otra vez con los putos minijuegos, loco. ¿Dónde está la cinta? Aquí está. ¿Dónde está? Ok. Gente, ya estoy en el final, ¿verdad? A ver, aquí no hay la gran cosa, ¿eh? No es la gran cosa esto, pero bueno. Güey, me dan mucho miedo los animalitos esos colgados. Es como, ¿por qué? Aquí ya está interesante. Pila que no encuentro, ¿eh? Pila que no veo. Yo me voy a la mierda, tú. Pila que no encuentro, ¿eh? Eso sí, la puta pila no la veo. Pero por aquí está. Ok, la veo. Supongo que esta pila la debo de poner acá, ¿verdad? Aquí me meto, ¿no? Buenos días, buena noche. Vale. Voy bien, ¿verdad, amigos? ¿Por qué no prende esto? No tiene energía. Lo que me faltaba no tiene energía. Tranquilos, amigos. Yo sé que este dios es parte del juego, ¿vale? Es parte del juego. Es para gente que piensa mucho. Yo no. A la verga me caí. No mames. Vallo verga. ¡Ah, coño! Ya entendí. ¡Ah! Primero es el palo de abajo. Y luego subo por el palo de arriba. ¡Hostias, eh! ¡Hostias, hostias! Dios mío, ¿eh? Esos años en el Conalep me han frustrado bastante. A ver otra vez. Ajá, este. Toco el palo. Salto. Brinco y lo suelto en el aire. ¿Y luego? ¡Ah! ¡Qué idiota lo solté! Vale, vale. No se está mal. No se está mal. Tracatrá. Luego subo. No es así. Luego agarras aquí. Y pumba. Chúpame la pija, boludo. Chúpame la chúpame la chupapi muñeño. Ok, ¿y ahora qué? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graver, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Uy, esto me huele a jefe final, ¿eh? Uy, el pony. Hola, soy Cresticón. ¿Qué nombre tan gay? ¿Me ayudas a pintar? Te... Dámelo azul, por favor. Gracias. No es rojo, por favor. No hay. Y lo estás ocultando. ¡Dámelo! Si usted está ahí en casita, no sabe qué verga, imagínese yo, que yo tampoco sé. A ver, este va para acá, ¿no? Claro. Y ahora sí que sí. Ok, eso sonó a que sí, ¿no? La misma, ¿no? Acá. Ok, y ahora le jalamos ahí. Ahora creo que... A ver, a mí lo más sensato se me hace que tengo que bajar, ¿no? Y sería lo mismo. No. No es lo mismo, ¿verdad? Fíjense bien, ¿eh? Fíjense, fíjense, fíjense. La meto aquí. Y tendría que darme la otra pila. Nice, 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 nice. Ok, ahora esto, ¿cómo coño la rompo, eh? Ok, esta la meto aquí. Esta la jalo. Esa me la jalo. Y luego esta acá la subo, ¿no? ¡Soy un subnormal! Así es. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se rompe esto? ¡La pila! ¡La pila se bugueó! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira, es que uno de los errores aprende. Uno, como dice mi padre, los errores te hacen más fuerte. Automáticamente yo. Esta me la llevo. La pongo acá. Esta me la traigo para acá. ¡Pim, pam, pim, 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 pam, pim. La pongo aquí. ¡Pumba! Esta otra la agarro. Me la traigo para casa. Entonces, esta lo que yo voy a hacer ahora, la voy a poner aquí. Otra vez por acá, porque la cagué. Soy un retard. Esta por acá. Esta por acá. Me cae ahí, pero no pasa nada. Y ahora sí. La pongo aquí. Le paro ahí a la máquina. ¡Párale, párale, párale! Se la paro. ¿Y saben qué? Yo soy el fucking electricista, muchachos. Ven, mi amor. ¡Pum, amigo! Esto lo pongo ahí. ¡Pumba! Entonces, luego esto lo agarro. Luego esto le giro. Le vuelvo a dar ahí duro. Que yo sé que le gusta. Le pego ahí. Me va a prender mi pila. Mi pila, mi pila. ¡Ay, mi pila! Que no se me caiga mi pila. Voy a soñar con las putas pilas. Y la puta mano de mierda, amigo. Putas pilas. Todos en chat pongan putas pilas. Pero no pasa nada. Porque somos electricistas. Entonces, luego eso lo agarro ahí. Lo desactivo. Y le jalo la palanca. ¡Vamos! A ver, espérate. Espérate. ¿Dónde agarro la pila, muchachos? ¡Uy! ¡Abandona la guardería! ¡Corriré por ti! ¡Algo salió mal! ¡No me digas! ¡Dónde está el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua! ¡Necesitamos el 100%! A ver, ¿dónde está el cable del consejero ese? Aquí. Ok. Eso debería ser suficiente. Ok. Lleva la batería a la zona de producción de gas. ¡Uy! A la del inicio, ¿no? Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Es ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Es la del inicio, ¿no? Supongo que esto va aquí, ¿no? Lo supuse. ¡Uy! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me voy a la mierda. Me voy a la puta mierda yo, ¿eh? Un saludo. ¡Vete! ¡Uy! ¡Por favor! Tremendo gato pendejo. Se agarra aquí, ¿no? Supongo. ¿Ese se debe meter aquí? ¿No? ¡Uy! ¡Qué puto mal! ¡Qué puto miedo me da esto, eh! Gente, esto parece como si estuviera en un puto sueño. Es un sueño. Miren, es que lo que pasa es que tenemos que meter estas cositas verdes en algún lugar. Está aquí, loco. ¿Qué le pasa? ¡A la verga, loco! ¿Qué le pasa a eso, eh? ¡Uy! ¡Estás echando, eh! ¡Uy! 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 ¿Qué hace este máster? ¿A ver qué? ¡Uy! ¡Coño de la lola! Tanto a ambos lados de la sala como de enfrente y atrás deberían haber pequeñas alcobas y terminales listas para encenderlas. Míralo por tu cuenta. Sí, yo chingo a mi madre, ¿no? Yo el más pendejo. ¿Qué hago acá? ¡Baja! ¡Coño! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Buah, amigo! Bueno, pero al menos ya, ya tengo la idea. Ya tengo la idea y ya sé más o menos cómo va. Ok, dice que este pendejo se aproxima que me aliste, dice. Quito esta porque esta realmente no me sirve de un pingo. Dale, 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 dale. Brinca, brinca, papito. No, ya valió, verga. ¡Coño! Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Ok, ese será ese, bro. ¡Puta! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Uy! ¡Bájate, bájate! ¡No, no! ¡Baja, baja, 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 baja! ¿Qué pasa, amigo? ¡Puta, si es de verdad, coño! Me confié, loco. Me confié muchísimo. ¡Oh, fuck! Ahí la pude ver cagado, eh. Uy, no me ha servido el gato por el techo, eh. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Se, se buggeó! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Uy! ¿Quién es ese, tú? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Amigo, qué jodido estuvo esto, eh. Ok, ahora hago esto, ¿no? Ya no quiero a ningún puto animatrónico, gracias. Ya no más, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Morra, ¿dónde estás? No. Uy, yo así le digo a la hora de la paja. ¡Arriba! ¿Eso fue cuando petó el parque o qué? ¡Uy, eh! Eso fue cuando petó el parque, yo creo, ¿no? Sí, eso fue cuando full petó el parque, ¿no, amigos? ¡Qué turbio, hermano! Definitivamente fue cuando petó el parque. ¿Por qué me están arrancando la piernita? Una masacre sin sentido, eso fue realmente. Mataron a todos. Los culpables, los inocentes, daba igual. Todas esas muertes no arreglaron nada. ¿Con quién hablas, güey? ¡Ey! ¿Qué haces, crack? Me subo aquí con ella. ¡Chupa, chupa, hija de la gran... ¿Qué pasa? ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No mames, duró un vergo. ¡Solo lo haré!